un duelo por equipos muy buenas chicos bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a todos chavales a county black o 2 mapas de skyjack que no que es este no me acuerdo como se llama como se llama es hay ya que coño hay ya que hay este tío se ha metido la pinza se ha metido la pinza lo había llamado como de cachondeo como black o 3 pero así no se llama tú por la tontería ese hombre como coño es muerto ese hombre alguien me explica como coño es muerto no aquí nadie pensaba que sí creo que te has comido lo que viene siendo el c4 creo yo no sé yo no sé vale otra vez no me olvido cambiarme las rachas de baja tío porque porque soy estúpido vale y cuando yo soy estúpido y tal pues lo que pasa tío hola que tal compañero un saludo aquí ni nadie aquí va a subir uno uno digo jaja dos chaval dos y aquí te juega que esquiva viene bien vale voy a esperarlo un momentito por aquí porque esquiva viene efectivamente voy a tirar esto aquí aaaay me mato yo ser estúpido tío ser estúpido de la vida conmocionadora sabía que me lo había guiado uno pero hostia no sabía que estaba tan cerca la verdad entonces hay que decirlo como tío hay que ver hay que ver las cositas que me hacéis no ha explotado el c4 que lol pensaba que sí había explotado el c4 eh vale es que ni nadie más no aquí uy carroñero quiero carroñero hay que tirar cegadoras y hay que tirar eh todo todo que tengamos a las manos se tira obviamente hostia hostia no me lo esperaba aquí tío no me esperaba este hombre aquí pero oye tío tío cuantas palabras necesitas que te des me cago en la puta me han matado dos veces en 0 coma what happened bro what happened bro vale la gente es camperilla por lo que veo eh por lo que veo es camperilla tiene un c4 por aquí voy a atacar a ver si alguien los quiere coger vale eh el truco no te he visto el truco no te he visto se llama eso que no era de nadie hostia hostia y este hombre tío como coño ha aparecido por aquí me mata tío estaba claro estaba claro porque básicamente estaba yo muy alejado tío y es lo que tiene al estar muy alejado me han tirado me han disparado de otra vez de las paredes bueno la había hecho bien entonces hay que decirlo que el enemigo la ha hecho un c4 sinceramente pasa tu primero ahí estamos esa es la actitud vale ahí hay gente no también está ahí hay gente usando disparo explosivo hay gente puede haber gente también hola que tal compañero un placer que estés aquí yo siempre los saludo a todos vale y ahí tiene que haber gente usando disparo explosivo si es que se sabe hola la cochinita estaba haciendo ese hombre la cochinita ciega que se ha perdido vale otro más me voy de aquí voy a tirarle el dron este toma motín madre mía si es que eso se pone a 100 por hora voy a esperar a que pasen esta gente vale aquí hay uno obviamente lo he dejado pasar porque así me da tiempo de matarlo tío es la cuestión vale esa es la cuestión que hay que te tiene que dar tiempo a matarlo voy a tirar otro de estos es que hay uno obviamente se puede morir gracias todo poderoso Zeus tira el lance cegador vale y aquí tiene que haber más gente efectivamente alguien me deja más balas por favor todo un detalle vale no se ni como nos ha matado este hombre no se ni como coño nos ha matado la verdad te dejas pasar por favor gracias gracias voy a tirar esto voy a tirar esto venga vamonos ya tenemos carro llenito no está nada más la verdad están dando puntitos por todos lados eso está muy muy bien te encuentro para usted caballero que yo sé que los quiere escoger cuidado por las espaldas aquí había uno que creo que la ha matado la ha matado a mi compa aquí viene gente creo vale este me ha hecho el truco de no te he visto y lo mato yo pues 25 4 fácil chavales fácil explicar rápido vulnerable si es que os tenéis que suscribir chavales es que os tenéis que suscribir por favor no sé a que estáis esperando estáis viendo una buena partida 25 4 os gusta la partida compartirlo os gusta el canal suscribiros os gusta el vídeo darle un pedazo de like joder suscribirse chavales suscribirse chavales y chau cagatieve chavales ¡Gracias!